9 y 38 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales y le damos paso a la próxima entrevista, Leo. Sí, el próximo 18 de julio se va a cumplir un nuevo aniversario, el vigésimo octavo, del atentado terrorista más grave que se recuerde en esta parte del mundo. Ese día una bomba de gran poder explosivo explotó en la AMIA, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Una de las sobrevivientes de aquel atentado nos visita hoy en Uruguay. Ana Weinstein, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Con qué objetivo vino Uruguay? Vine a Uruguay a también acá exponer esta situación que una fecha como la del 18 de julio pone, que si bien son 28 años, pero explotó una bomba en un edificio que era de la comunidad judía, dedicada a promover una vida mejor a sus socios insertados en la sociedad argentina. Alguien tuvo que planificarlo, algunos tuvieron que financiarlo, y eso es lo que queremos seguir exponiendo. Y por encima de todas las cosas, la falta de justicia llevada a efecto. Están las pruebas, pero no han llegado a ningún juicio que determine su culpabilidad. Ya vamos a ir a ese punto. Primero cuéntenos, ¿usted estaba allí ese día? Sí, yo trabajaba en AMIA hacía bastante tiempo. Tenía un rol como directora de un centro de documentación e información sobre judaísmo argentino, que era muy concurrido porque es una inmigración importante en la sociedad argentina, y teníamos todos los documentos y los archivos y los testimonios y las fotos. Entonces era un lugar muy concurrido. Pero también al cumplir AMIA 100 años, un momento de una institución de un siglo, era muy conmovedor, era una fecha que había que celebrar, y me designaron también coordinadora de esa celebración. Y entonces yo tenía ahora dos lugares de trabajo, dos oficinas. AMIA tenía dos edificios, una oficina en cada edificio. Mi tiempo lo dividía entre ambas tareas. Ese día me tocaba atender la tarea de la celebración del centenario, y con Mirta Strier entramos a la AMIA, como todos los días, era un lunes, como va a ser lunes también este 18, saludándolos, la persona que estaban en seguridad. Subimos al segundo piso, una oficina que recientemente nos habían designado. Yo, mi pregunta con Mirta, lunes, ¿qué hacemos? Esa pregunta de inicio de semana. Hay que ir, hay que preparar tales cartas. Fui hasta el fondo, porque ahí sabía que teníamos ahora una impresora en la cual podíamos trabajar. El momento que yo llegué a una distancia de 20 metros, un poco más tal vez, y me senté a hacer la pregunta, se oscureció todo, empezó a moverse como si uno mira este cielo raso y a caer pedazos. Empezamos a gritar, no sabíamos, de verdad en ese momento no nos dábamos cuenta. Se explotó el gas, otras teorías, y estábamos realmente aterrados. También puedo decir que en mi cerebro, y lo comento porque hasta hoy me cuesta entender si bien lo traté, el cerebro se paraliza. Hay algo que no deja entrar en el cerebro la realidad que estamos viviendo. Me tiré, alguien dijo, tírense al piso. Lo hice, pero no podía respirar. En mi cabeza tenía a Mirta, a Mirta que había quedado adelante. Y mi voz se pone así porque yo en ese momento estaba pensando en ella, tenía tres chicos chiquitos. Cuando instintivamente quise ir hacia allá, alguien me agarró de la mano, me dijo, no sigas, no hay más piso donde pararse. Y en ese caos se encontró una puerta que era de emergencias en la oscuridad, pero abrir esa puerta nos salvó, porque el aire ya estaba bastante irrespirable, mucha polvo aspirado. Una puerta que nos llevó a un puentecito que subía a la terraza del edificio también de AMIA, pero ahí estábamos siempre mirando hacia el fondo. Cuando nos dimos vuelta y vimos lo que estábamos viendo, ahí empezamos a gritar porque el edificio se estaba derrumbando. Entonces empezamos a gritar, una bomba, otra vez una bomba. Era referida a la bomba que dos años antes estuvo en la Embajada de Israel y que destruyó el edificio de la Embajada de Israel. Cada uno estaba en sí mismo, pero también mirando alrededor. Ahí arriba, en esa azotea, una jovencita con una bebita amamantándola. Para mí fue, y lo reconocí mucho tiempo después, la importancia, porque yo sentí que había vida. Esa criatura se había salvado, la madre la estaba sosteniendo y eso me dio a mí también un coraje de decir, no me voy a dejar matar. Voy a seguir y cuando salimos entendí que yo no puedo paralizarme, que voy a seguir trabajando en AMIA, que voy a seguir haciendo las cosas que hacía, que quiero mi vida, porque yo soy hija de sobrevivientes del holocausto y para mí también fueron un modelo y un ejemplo de que a pesar de todas las circunstancias terribles de lo que significó el holocausto y que cuando mi mamá me vino a ver después del atentado y me abrazó, me dijo, yo nunca pensé que a una hija mía también iban a perseguirla por judía. Ella pensó que después del holocausto, el mundo, las personas, todos íbamos a entender que ese horror, ese deseo de matar al otro se había terminado, pero evidentemente no fue así. Cuando ya salimos, se empezó a organizar y decidir dónde se iba a reunir la gente de AMIA para recibir a los cientos de personas que venían a preguntar por sus familiares. Gente que dijo, sí, yo sé que tenía que venir a AMIA, gente que dijo, yo sé que iba a estar por acá. Eso fue permanente. Y también ahí ya empezó lo que fue una gran cantidad de voluntarios, eso hay que reconocerlo, chicos muy jóvenes, que se voluntarizaron para remover escombros, para encontrar cuerpos. Y estos fueron 10 terribles días en los cuales los familiares estaban esperando que les den la buena o la mala noticia. ¿Ahí estaba Mirta? Ahí estaba Mirta, gracias por recordármelo. Mi cabeza está en eso. Y lamentablemente sí. Y lamentablemente con el gran dolor. Y de cuando vinieron sus hijos, los abrazos, los llantos, mi voz lo está manifestando. Pero insisto que fue como muy, para mí, importante decidir que con esto yo no me voy a paralizar. No me voy a ir de AMIA. Voy a seguir trabajando, no solo por el trabajo en AMIA, sino por lo que significa la convivencia, por lo que significa el respeto al otro. Muchos jóvenes, tal vez en marco de colegio, que les dicen que nos vengan a entrevistar, esto es lo que les digo. Que el odio, aunque sea chiquito, aunque sea aquello que empieza como si fuese un juego, de burla al otro, de odio porque es un diferente, puede llegar a extremos, como tener gente que quiere poner bombas para matar. Eso es lo que para mí significa. Entonces, por eso, el recordarlo, el retener esto, poner estos elementos, estos sentimientos y estos valores, sigue siendo para mí algo importante. Al horror de este día que usted ha recordado ahora, han seguido 28 años de otro dolor distinto, que es el de la falta de justicia sobre este atentado. Bueno, ¿qué ha pasado en Argentina que a la vez que toda esa solidaridad que usted narraba al principio tiene como contracara a la falta de justicia y de aclarar este atentado? Me hago, nos hacemos la misma pregunta que usted hace ahora. Es un tema en el cual no puedo aportar, excepto la indignación que tengo, porque una sociedad sin justicia no es una sociedad completa. Y entonces el reclamo es permanente, el reclamo es permanente. Lamentablemente han pasado todos estos años, todos los diferentes gobiernos, y este tema no ha sido resuelto. El reclamo sigue siendo. Reclamamos justicia. En cada una de las presentaciones y de los discursos y los reclamos oficiales y formales que hacen abogados, esto no está solucionado y no puedo dar una respuesta, puedo manifestar mi indignación y mi reclamo. Usted decía, y quizás aquí en Uruguay no todos están interiorizados en cómo ha sido ese proceso de búsqueda de la justicia, que las pruebas están, pero no están las condenas para los responsables. ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido? Yo no sé a qué atribuirlo, si supiera, y si supiéramos tal vez se podría actuar. Esto es un tema internacional, porque hay personas que están por Interpol designadas como personas que hay que detener para llevarlos a la justicia, no han sido colaboradores, no han sido tenidos en cuenta en muchas situaciones en el mundo entero en todos estos años. Ahí hay como algunas preguntas que uno puede hacerles a esos países en los cuales estas personas se movilizan y están en el mundo entero. Así que no es algo que uno puede responder. Uno puede desalentarse, reclamar, pero exigir justicia, que ese es el lugar desde el cual podemos hacerlo. Me tocó, sí, saber enterarme que había alguien no tan lejos, en un país limítrofe, y nos enteramos, no es que yo me enteré, sino que era público, y no sucedió. Así que en lo que queda, en lo personal, las instituciones que reclamaron, que se llevaron a la justicia, pero no es algo que uno evidentemente pueda resolver. Pasaron, perdón, 28 años, 28 aniversarios, ¿no? ¿Se viven todos iguales? Este compromiso hasta moral, histórico y social que tiene con volver a narrar el relato, ¿cómo la moviliza? Sí, me moviliza mucho, por supuesto, pero también quiero mantener esta voz para que se entienda que sin justicia una sociedad es totalmente incompleta, porque esto hiere no solo a los relacionados con el atentado, nos hiere a nosotros como ciudadanos de Buenos Aires, como argentinos, como personas del mundo entero, como un atentado así, que sabiendo quiénes fueron, no los lleva a la justicia. Es con esta indignación que seguimos reclamando. Es una frustración. Tenemos límites como personas y no somos los que tenemos que decidir, pero el reclamo es permanente. El reclamo es permanente también con mensajes de diferentes instituciones mundiales y locales donde se suman al reclamo. ¿Cómo se fue, si es que ocurrió, sobreponiendo al miedo? Usted recordaba que cuando se dio el atentado y usted estaba allí, en determinado momento le cayó la ficha de que estaba enfrente a una bomba, como había ocurrido dos años antes en la Embajada de Israel, en el 92. Bueno, después del 94, vino el 95, vino el 96, van 28 años, los atentados, por lo menos de estas características en Argentina, dejaron de ocurrir, pero me imagino que esa sensación de esto puede volver a pasar la acompañó mucho tiempo. No sé si hasta ahora, pero seguramente la acompañó mucho tiempo. ¿Cómo se ha sobrepuesto a esa situación? Yo no diría que mucho tiempo porque realmente me propuse no congelarme, no detenerme, pensando que puede suceder de vuelta. Por supuesto, cada vez que me cerco a AMIA, llego a la esquina, por mi cabeza pasa ese día, pero no lo paso como con horror o con dolor o con expectativa de que vuelva a ocurrir. Las medidas de seguridad existen, uno sabe que a veces son inútiles, pero no vivo pensando en que eso pueda ocurrir, vivo tratando de hacer entender a quienes me entrevistan. Hay muchos jóvenes que vienen a ver los materiales que tenemos en el Centro de Documentación en AMIA acerca de la bomba, de lo que significó desde el primer momento. Hay miles de fotos y testimonios que entiendan que ponerse del lado del odio al otro genera toda esa maldad, todo ese dolor, todos estos 28 años llorando por las 85 víctimas. ¿Y cree que Argentina, que ha servido para que ese odio al diferente sea menor en la sociedad argentina? ¿Cree que el ejemplo ha tomado carne en la sociedad? Sí, 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 lo creo. Generó conexiones más cercanas entre diferentes grupos y actividades. En realidad, el atentado a la AMIA es muchas veces tomado en el diálogo cotidiano o en expresiones que no suceda otra vez como la con la AMIA. Es algo que está instalado 28 años, ahora este año nuevamente el reclamo en la calle, son miles de personas que se acercan, la prensa está toda hablando de eso, está vivo el dolor, el repudio y el reclamo. ¿Usted cree que el episodio de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que por cierto, para quienes no recuerdan, fue encontrado muerto en su casa de Puerto Madero en enero de 2015 y estuvo investigando este atentado terrorista por más de 10 años, si no estoy equivocada, ¿está vinculado a otro evento de esta magnitud terrorista? Esas son preguntas que están en discusión incluso entre los abogados y los jueces que lo determinaron, hasta donde yo entiendo, pero por supuesto que lamento terriblemente es que eso haya sucedido porque matar a un abogado y el que estaba a cargo tenía un mensaje y entonces el mensaje era o para medientar y paren de investigar o porque por judío lo mataron, no sabemos, pero por supuesto que tomar esas medidas es repudiable desde todas las perspectivas que ese punto pueda tener. ¿Qué le generó el episodio del avión venezolano iraní que apareció por esta zona del mundo? La verdad, un disgusto enorme, una sensación donde lo primero que pensé es ¿cuántos aviones habrán llegado como estos antes de poner la bomba? ¿Cuántos? Que nunca nos enteramos o se sabe y no se entera. Esa fue la sensación de repudio, de repudio porque en ese había ilegalidad, había, todo se suponía que no estaba todo dentro de las normas, así que sí, me afectó, me afectó por eso de algo de clandestinidad y la palabra iraní y hasta hoy en día no se reconocen como responsables cuando las pruebas están claritas que tuvieron injerencia en el atentado, así que sí, me fue triste y difícil. ¿Cree que el mundo no ha asumido la responsabilidad o el rol que le cupo a Irán en este atentado? Es difícil hablar del mundo porque hay muchísimos países que apoyan y siguen reclamando justicia, seguramente hay otros que no les interesa porque están vinculados, eso ya son altas políticas pero si no ya se hubiese resuelto y penado porque todas las pruebas están, se sabe, no hay más para investigar, solo hay para hacer cumplir la justicia. Vuelvo al principio, aparte de las 85 víctimas, parece menor pero también me pareció importante lo que usted contaba, tenían un archivo que atestigaba toda la vida judía en Argentina, ¿se perdió todo? No, por suerte no, hay una buena parte que el rescatista jovencitos a los días siguientes se animaron a rescatar, insisto, y se empieza de vuelta con otras cosas más y la vida siguió, eso fue lo que yo me propuse yéndome recién a la noche de ese día a mi casa para recibir los abrazos de mi marido, mis hijos y dije mañana estoy otra vez allá y eso fue y no falté nunca a hacer aquello que había que hacer con los dolientes, con las familias que tanto estaban sufriendo. Ana Weinstein, muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes por tomar este tema en esta forma y para seguir reclamando justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que ir.